¡Qué bueno que continúa con nosotros en Despierta Valle! Muy felices y contentas compartiendo con usted un nuevo amanecer. Felices, contentas y maravillosamente... Radiantes. No hombre, cállate. Usted que está en casita, en algunos de los momentos en que estamos en alguna conversación o que estamos en alguna reunión de asuntos financieros, de negocios, o a veces sencillamente estamos platicando y de pronto nos ponemos a hacer rombos, bolitas, rayitas o ciertas figuras en particular. ¿Sabe usted que eso tiene significado? Tiene significado, le llaman garabatos de adulto y son los mensajes que nos manda el inconsciente. ¿Pero te parece si vamos a ver el siguiente reportaje para ver un poquito más qué significa cada figura? Me parece excelente, vamos a ver lo que pasa. Los garabatos de adultos, esos dibujos que hacemos en forma espontánea mientras conversamos en reuniones, hablamos por teléfono cuando estamos pensativos. Regularmente los hacemos en los márgenes de las hojas, en las tapas de los cuadernos, en agendas, sobres o en algunos otros papelitos. Siempre tienen significado en nuestra vida. Considerando lo que el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung señaló sobre los arquetipos que representan en esencia el contenido del inconsciente, Los garabatos son entonces los mensajes que nos da nuestro inconsciente y para saber cuáles son, los grafólogos identifican y evalúan cada trazo considerando aspectos como el movimiento, la dimensión, la presión y la ubicación, etc. Las casas, las flores, flechas, los cuadrados tienen en sí un simbolismo. Los autos o los vehículos manifiestan el deseo de cambio, de movimiento, de impaciencia. ¿Caminos? Es una vía de escape o de comunicación, es una necesidad de salida. Casas. Si están aisladas en necesidad de tranquilidad, también puede representar gusto por la vida hogareña dependiendo de los trazos. Los círculos nos hablan de que la persona gira en torno a una situación que muchas veces no encuentra salida. Cuando se hacen muchos círculos nos habla de que la persona tiene la tendencia en cerrarse en su propio mundo de ideas. Los que dibujan flores, el mensaje es que es un símbolo femenino, de felicidad. Significa lucir, mostrar y señala preocupaciones sentimentales. Cruz. Son dos fuerzas que se oponen, indican capacidad de síntesis, decisión, autoconfianza. El cuadrado o el rectángulo, organización, método, capacidad de síntesis y prudencia. Cuadrícula. Concentración y tensión. También habla de exceso de análisis, falta de confianza en sí mismo. Flecha. Manifestación de ataque, rapidez y orientación. Disposición para actividad y gusto por la iniciativa. Ahora ya lo sabe, cuando se descubra haciendo garabatos, considera investigar sobre su significado para que podamos comprender y apoyarnos con el mensaje que el inconsciente nos está haciendo. Edith López, Despierta Valle. Qué interesante resulta todo eso, porque es cierto, de pronto no nada más en la escritura se traduce lo que estás viviendo, lo que traes adentro con emociones, con sentimientos, con problemas. A veces, no nada más en eso, también en la forma en que hablas, te desenvuelves, tomas objetos. Casi, ¿tú tienes banderillas o tienes algún objeto, una muletilla? No, casi no, yo creo que no. A lo mejor nos hemos fijado, pero si usted conoce personas que siempre tienen que traer una pluma o una argolla. Pues es importante reconocer que somos... Le está riendo a Julia. Tú tienes algo así, ¿verdad? Sí. ¡Ah! No lo podemos decir. Pero usted yo creo que también. Y algunas otras personas, no sé si te has fijado, no precisamente que hayan garabatos, pero están así. Con el cabello. O están así. Los tics, lo que le llamamos tics. Pero acuérdate que somos seres humanos y... O están así. Y siempre... ¡Ay, madre! No, ese es bordazo con la tic. No, siempre estamos comunicando. Entonces comunicamos con todo, comunicamos con las manos, con las expresiones, con todo lo que hacemos. Así que esta es solo una forma de que podemos nosotros reconocer esos mensajes que nos estamos dando nosotros mismos. O sea, también me resulta muy interesante cuando ves las fotografías y en la fotografía puedes ver las expresiones como denotan mucho de lo que estás viviendo en esos momentos. Entonces, a veces no lo podemos apreciar a simple vista, pero cuando tú te pones a observar la mirada, el brillo de los ojos, el color, las manos, la expresión, dice muchísimo. Claro. Yo lo invito a que usted saque el bagul de los recuerdos, porque ya lo hice este fin de semana, pero hágalo usted y empiece a revisar cada una de esas fotografías y recuerde lo que le evocaba cada una de ellas. Y de verdad que es vivir. Es volver a revivir y sobre todo a dar gracias por esas experiencias que has vivido, reconocerlas como bendiciones en su momento y si ya pasaron, bueno, estamos en otra etapa de la vida. Y bueno, para eso sirve todos esos momentos de sacar y llenarte de lo que fue positivo en el pasado. Te doy gracias. Gracias. Ahora es una pausa. Regresamos, no tardamos. Tenemos mucho para usted. Aquí lo vamos a estar esperando.